qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de opiniones con corea el polémico periodista david feitelson criticó duramente la conca caf luego de que se dieran a conocer cómo se disputará el repechaje de catar 2022 el periodista considera que con caca debería ceder medio boleto en el proceso eliminatorio para darle una posibilidad a italia o portugal para que asistan a la próxima copa del mundo yo le quitaría medio boleto con caca y medio boleto a oceanía para asegurarme que el fútbol italiano y la figura de cristiano ronaldo esté en el próximo mundial escribió el mexicano en su cuenta de twitter feitelson no está para nada de acuerdo en que se tenga que elegir entre dos piezas importantes como lo son italia y portugal selecciones a las cuales no les ajustó para obtener un boleto directo a catar a feitelson no le hace sentido que estas dos grandes potencias tengan que luchar por ganarse un boleto es increíble que el mundial de fútbol tenga que elegir entre dos piezas sagradas de su historia el fútbol de italia o cristiano ronaldo fue el otro polémico tweet que escribió david feitelson por lo que ante la posibilidad de que cristiano ronaldo se pierda el mundial el mexicano dijo que es algo lamentable porque si bien el mundial deben estar los mejores pero cada selección hace lo propio para obtener un boleto sin embargo portugal e italia aún tienen posibilidades de clasificar pero sólo una de ellas se quedará con un boleto ya que están en juego tres pero italia y portugal les tocará enfrentarse en una final si logran ganar sus respectivos encuentros y tú qué opinas de las declaraciones de feitelson tú también harías lo mismo comenta suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo